Hoy vamos a mostrar cómo dar mantenimiento a una máquina digital. Necesitas lo siguiente, un desarmador pequeño o una moneda, un cepillo para limpieza, este generalmente viene con tu máquina de coser. Como parte del mantenimiento de una máquina de coser necesitamos aceitarla. Les recomendamos el aceite especial para máquinas Zoom Spot, es de la marca Alba Chem y es ideal porque no mancha tus prendas. Y además cuenta con un tubo extensible para aplicaciones difíciles. Lo primero que debes hacer es quitar la placa plástica. Ahora quita la placa de la aguja, esta la reconoces por las marcas que tiene para costura recta. Un tip es usar una moneda para remover los tornillos, ya que el desarmador por su tamaño nos dificulta un poco esta labor. Hazlo con mucho cuidado y no vayas a perder estos tornillos. Ahora quita la placa de la aguja y ya podemos ver dentro de nuestra máquina. Con el cepillo limpia todas las pelusas e hilos que se encuentren en ese lugar. La limpieza ayuda a tener un buen funcionamiento del motor y de los engranes. Ahora remueve la caja portabobinas, esta se encuentra justo arriba de nuestro cangrejo. Es muy importante quitar todas las pelusas y residuos de hilo antes de aceitar. Ahora continuemos con el aceitado. Les vamos a mostrar cinco piezas clave que se deben aceitar en una máquina digital. Es muy importante que el aceite sea especial para máquina de coser. Por favor no usen de cocina ni otro tipo de aceite, ya que podrán perjudicar el funcionamiento de su máquina. Si usas todos los días tu máquina de coser por mucho tiempo, es recomendable hacer este mantenimiento y limpieza una vez a la semana. O dependiendo el uso que le des, lo puedes hacer cada dos semanas o una vez al mes. Y si la ocupas muy poco, la puedes realizar cada cinco o seis meses. Ahora debemos regresar las piezas a su lugar. La caja portabobinas la debes de acomodar muy bien sobre el cangrejo. Fíjate que las marcas coincidan. Y verifica que funcione bien. La caja portabobinas no se debe de mover y la aguja no debe de chocar con nada. Ahora coloca la placa de la aguja en tu máquina y vuelve a poner los tornillos. Por último, coloca la placa plástica sobre tu máquina. Y eso es todo lo que debes hacer para mantener un buen funcionamiento en tu máquina digital. Muchas gracias por vernos y no dejen de ver todos los videos y tutoriales que tenemos para ustedes.